¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo fue la primera vez que les dieron un ósculo? Y no pienses mal, ósculo es un beso, ya sea de piquito, ya sea tronado, o francés, o más apasionado. Así que vamos a checar qué es lo que piensan, si es que saben de qué estamos hablando, o si no, pues lo inventan. No le cambies, aquí en el lobby. ¿A qué edad tuviste tu primer ósculo? ¿Mi primer qué? ¿Ósculo? Yo creo que ya tuviste tu primer ósculo. ¿Novio? No, algo, podría ser algo similar. Mi primera relación o así. No, ¿cuántos años tienes, Ángel? 15. Bueno, probablemente ya alcanzas el timbre y el ósculo es un beso, ya has tenido tu primer beso, ¿verdad? Ya. ¿Desde hace cuánto? Ya. Oye, ¿y a qué edad fue tu primer ósculo? No sé qué es eso. ¿Cómo? No sabes, pero yo creo que sí lo has practicado. ¿Quién es que ha de qué hiciste? No, no sé. ¿Cuándo es tu primer beso? ¿Ya lo tuviste o estás en espera de? Nada, ya. ¿A qué edad fue y cómo fue? Cuéntame, pues ya ni me acuerdo. O sea que estabas muy chavito, precoz y todo. Yo creo que sí. Oye, ¿y alguna vez te han dado un ósculo? ¿Un qué? Un ósculo. No, ¿qué se hizo? Bueno, imagínate, es algo que la mayoría de las personas practican de vez en cuando cuando hay cariño, sobre todo. No entendí. Bueno, ella dice que no entendió, pero yo creo que ya lo ha atendido. Es un beso. ¿A qué edad tuviste tu primer beso? Con Maros 11. No me digas, ¿y con quién fue? Con un chamaco. O sea que no estuvo padre por tu respuesta. No. Cuéntame, ¿vienes seguido aquí al llano? Sí, los viernes nada, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 16. Ok, Brenda, platícame, ¿a qué edad tuviste tu primer ósculo? No sé qué. Piénsale, piénsale, ¿cómo qué te suena? No se te antoja. Es un beso. Ya lo has tenido, supongo. Sí. ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿cómo fue el primero? ¿Era lo que esperabas o te quedaste así como, uff, me hubiera esperado más tiempo? Pues, no sé. ¿Cuántos años tienes? 17. Bueno, ya casi la edad reglamentaria. ¿A qué edad tuviste tu primer ósculo? La verdad, la verdad, porque tus amigas te van a echar de cabeza. No, todavía no. ¿Segura? Sí. ¿Te estás poniendo roja? No, espérame, me están llamando. Pero sí sabes que es ósculo. Está llamando el que te da los ósculos. ¿Cuántos años tienes? 16. Oye, ¿y a qué edad tuviste tu primer ósculo? ¿Y qué? Tu primer ósculo. No sé qué. No sabes, yo te vi hace rato que ya estabas en plena acción. ¿Ósculo? ¿Es un beso? Ah, lugar a los 16. ¿Apenas? Sí. Oye, qué padre, imagínate, el primer ósculo dentro de ellos dos. ¿Cómo te llamas? Voy a pasar para acá. ¿Cómo te llamas, amiga? Jocelyn. ¿Y tú también tienes 16 o estás más chavita? No, tengo 15. Tienes 15, mira, tan chiquita y... No, no es cierto. Oye, ¿y también fue tu primer ósculo con él o...? ¿Ya llevaste la primera? No, sí, no sé. Sí, la verdad. No, sí. ¿Te pillaron los cómics? No, sí.